Es lo increíble que yo crea Que en el milagro del mar Podrán callar vivos con guerra Pero jamás mi corazón En el milagro del mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Gracias! Que fue deflando en mí tu amor Y será tu amor el muerto más seguro Donde quiero ampliar mi corazón Y no me vencerán los vientos Porque sé que lo que salvará mi corazón Será tu amor, será tu amor